nuevo tutorial van a mostrar haciendo lo que es algo muy chiquito así que ya sabes checate a los demás tutoriales de la manita arriba y suscríbete activando la campana y que pasa bienvenidos a lo que es otro bonito tutorial de los sencillos vamos a hacer ahora lo que es un goku chiquillo un goku este fácil porque hemos hecho bastantes gokus de hecho en diferentes transformaciones pero no hemos hecho ningún fácil ocupado lo que es negro azul naranja terracota blanca y blanco los colores pueden ser en lana o pueden ser en concreto lo voy a hacer yo en esta ocasión con la navale entonces nosotros nos ponemos en la parte de acá arriba y empezamos con lo que es el pixelar como les digo pueden hacer lo que son este pixelar un poquito más este elaborados o puede hacer lo que es este chiquitito ya depende de todas las personas que quieran hacer un tutorial de todas las buscan en el canal y ahí está para colocar lo que son 5 de color negro 1 2 3 4 5 quitan la guía en la parte derecha van a subir con lo que es un negro tres azules a la izquierda un negro suben con dos azules hacia la derecha dos negros perdón después dos azules y un negro esquina derecha con lo que son tres negros hacia la derecha 1 2 3 3 naranjas 1 2 3 un negro debajo colocan lo que es un negro y uno más del derecho dos azules al lado izquierdo y un color negro debajo un color negro tres azules y un negro tapan con cinco negros y volvemos a la parte del mero centro colocando lo que son tres naranjas y un negro arribita un negro todo lo demás de naranja se tapa el naranja del lado derecho y encima del color negro un color negro esquina derecha con lo que es otro color negro y otro más al lado derecho dejando un espacio coloca lo que es otro negro y todos los más de naranja hasta uno antes del naranja de abajo para colocar un negro dejamos un espacio colocamos lo que son dos negros esquina izquierda de lo que es el color negro con color negro dos terracotas blancas a la derecha dos negros tapamos el naranja con azul después colocando lo que son otros dos negros dos terracotas blancas y un negro repetimos el negro y las terracotas blancas en la parte de arriba después colocamos lo que es un azul un azul para tener azul un negro tapamos lo que son los azules con naranja y colocamos lo que es otro color negro un azul dos terracotas blancas y un negro esquina derecha con lo que es otro color negro un azul una terracota blanca un negro tres naranjas uno dos tres un azul tres naranjas un negro una terracota blanca un azul y un negro arriba del color azul otro color negro una terracota blanca al lado izquierdo tres naranjas uno dos tres una terracota blanca y un negro esquina derecha con lo que es otro color negro dos naranjas cinco negros uno dos tres cuatro cinco dos naranjas nuevamente un negro encima de los naranjas tapamos con dos negros encima del negro tapamos con un terracota blanca y dos negros esquina izquierda con lo que es otro color negro todo lo demás de terracota blanca hasta el final hasta tapar los dos negros del lado derecho para colocar un negro al final esquina derecha con lo que es otro color negro y dos más hacia el lado derecho pum pum todo lo demás de terracota blanca hasta el final para colocar tres negros 1, 2, 3, en la esquina derecha suben con 2 negros hacia la derecha 2 terracotas blancas, 2 negros, 3 terracotas blancas, 2 negros, 2 terracotas blancas y 2 negros Subimos en la escalerita del lado derecho con 2 negros, 1 y 2 1 terracota blanca al lado izquierdo, 1 negro, 1 terracota blanca Dejen un nuevo esto porque ya no vamos a ocupar tanto los otros colores Entonces, 1 terracota blanca, entonces, otro negro, 1 blanco, 3 terracotas blancas, 1 negro, 1 blanco 1 terracota blanca, 1 negro, 1 terracota blanca y 2 negros Subimos ahí mismo con esos negros, con otros negros Y 2 más al lado izquierdo, pam, pam Del lado derecho colocamos lo que es 1 terracota blanca, 1 negro Todo lo demás de terracota blanca hasta pasarnos uno más del ojito que tenemos abajo 1 negro, 1 terracota blanca, 3 negros, 1, 2 y 3 Arribita subimos con 5 negros al lado izquierdo Y después 5 terracotas blancas, 1 negro, 3 terracotas blancas Todo lo demás de negro hasta 1 antes del negro del lado izquierdo Dejando lo que son 2 espacios guías Van a colocar 4 negros, 1, 2, 3, 4 Quitamos los bloques guías Del lado derecho colocamos lo que es 1 terracota blanca 3 negros, terracota blanca, todo lo demás de negro Hasta pasarnos uno más del negro de abajo del lado derecho Pam Bloques guías vamos a colocar lo que son 3 1, 2, 3 y todo lo demás de color negro Hasta tapar lo que son los 3 negros que tenemos en la mera frente Estos 3 Una terracota blanca Tapamos estos 4 negros 1, 2, 3, 4 Y después otros 4 hacia el lado izquierdo 1, 2, 3, 4 Esquina derecha con todo lo demás de negro hasta el final Y pasarnos uno más del negro del lado derecho Uno más Esquina derecha con lo que es otro color negro Y todo lo demás de negro hasta el final Hasta uno antes del negro de abajo Colocado lo que son bloques guías Van a ser 3 1, 2, 3 y todo lo demás de color negro Hasta pasarnos uno más De color negro del lado derecho O sea, uno más de este lado Bloques guías van a colocar lo que son 4 1, 2, 3, 4 Y todo lo demás va a ser de color negro Hasta pasarnos uno más del negro de abajo Y uno más Esquina izquierda con lo que es otro color negro Y todo lo demás de color negro hacia el lado derecho Hasta pasarnos uno más del negro del lado derecho Uno más, perfecto Colocará lo que son 5 bloques guías 1, 2, 3, 4, 5 Y van a colocar lo que son 6 negros 1, 2, 3, 4, 5, 6 Quitan el bloque guía Después dejando dos espacios Estos dos Pum, pum Colocan lo que son 4 negros 1, 2, 3 y 4 Suben en la escalerita Con lo que son otros 4 en la parte de arriba Y nos pasamos en donde están los 6 En donde están los 6 van a subir en la escalerita De igual manera Con 6 bloques Dos veces más Aquí va el primero Aquí va el segundo En el tercero Van a subir 5, no 6 O sea, dejamos dos espacios Y colocan 5 1 2, 3, 4 y 5 Y listo gente Hemos terminado con nuestro Goku chiquito Bastante fachero Para todas las personas que quieran hacer completamente lo que es un pixelar sencillo De lo que es el Goku o Kakaroto de Dragon Ball Ahí está O si quieres hacer uno más difícil Ahí tenemos lo que son la lista de reproducción También están este... Creo que tengo 2 o 3 Gokus bastante bien hechos Uno tirando hasta Hamehameha Y en fase 3 Otro en fase 4 Creo que me falta el fase 2 Ultra Instinto Y fase... Dios Así que muchísimas gracias gente Red social es en la parte de la descripción Ahí está toda la información Ahí los espero En los demás videos Y muchísimas gracias Así que ya sabes Dale like men Y... Señoritas también Bye bye